Hoy jueves la Palabra de Dios quiere invitarnos a la preparación que cada uno de nosotros debe tener frente a la vida y frente al Señor. Una preparación que debe ser diaria, todos los días, y que debe ser en conciencia y en un acto de fe que nosotros hacemos ante nuestro Dios. También hoy recordamos la muerte de San Juan Bautista, un hombre que por su fe, un hombre que por su palabra y un hombre que por su testimonio entregó su vida. Y esa vida y su sangre se ha convertido sin duda alguna en semilla de nuevos cristianos, hombres y mujeres de fe que entregan su vida a diario por el Evangelio y por Jesucristo mismo. El Señor les bendiga en este día. Gracias por ver el video.